Hasta aquí llegó el viaje. Muerte siguió su viaje y halló aún más corrupción. La luz y la guardia infernal estaban perdidas, mas la sabiduría de Arafel brilló en la oscuridad y dejó el camino abierto para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viene el jinete! ¡Gracias! 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 ¡Que no lo arrodíllate! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buertes acerca! ¡Lucha contra mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Imaginete! ¿Dónde está? Por favor, te lo diré todo. Fue el caos. Hasta los más nobles perdimos la cabeza y empuñamos la espada. Le ocurrió al arcángel. Le ocurrió a mí. ¿El arcángel? Fue ese maldito estanque. Con razón estaba prohibido usarlo. No sé qué vio en él, pero destruyó su mente. Él propagó la corrupción. Hizo de esta ciudad un matadero mientras defendía que él era puro. Al final, el arcángel huyó a la torre de cristal. Se llevó la llave con él. El arcángel te llamó, escriba. Soy Yamela. Antaño fui escribano jefe aquí, en la ciudadela de Marfey. Anotaba el pasado, el presente y el cambiante futuro. Pues poseo el don de la clarividencia. Ver a través de los ojos de otros. Es un don que pocos ángeles toleran. Hasta la guardia infernal tiene sus secretos. El arcángel quería descubrirlos, pero vio demasiado. ¿La corrupción causó esto? No. Hubo una batalla. Aún puedo verla. El arcángel luchó contra oleadas de corruptos. Sus golpes destrozaron la ciudad. Si él está en tu futuro, espero que resistas más que la piedra. ¿Cómo cayó el arcángel en la corrupción? Algo oscuro enraizó en su interior. Y lo usó como un títere para esparcir odio negro. Es revelador que no nos diéramos cuenta de la diferencia. La corrupción alcanza incluso a los justos. 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 ¡Es mía! Aunque él quisiera, yo no podría destruir la llave. Tienes que entenderme, jinete. Hice lo que debía hacer. Abrí el pozo. Protegí la llave. De las preguntas que hicieron. Y de ti. Solo yo puedo usar la llave. ¡Que la luz de todo lo sagrado te destruya! ¡Vete, ser infernal! ¡Sostén mi mano, Creador! ¡La cúpula ordena! ¡La cúpula ordena! ¡La cúpula ordena! ¡La cúpula ordena! ¡No temo nada! ¡La cúpula ordena! ¡La cúpula ordena! ¡Deja que despierras a este diablo! ¡Deja que despierras a este diablo! ¡Deja que despierras a este diablo! ¡Deja que despierras! ¡Deja que despierras a este diablo! Glasper... ... Tengo la llave del ángel Se acerca el fin de tu misión Puedo abrir el camino a muerte Pero debes hallar la otra llave ¿La llave del demonio? Sí, ve con cuidado Por ese camino solo hay sombras Me quedaré aquí, en el árbol Por si me necesitas durante tu misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un reino donde montan guardia demonios en lugar de ángeles Pero la corrupción volvió los ojos al interior Y lo que vieron allí, lo destruyeron ¿Qué hay de la llave? Está adentro En manos de un amor poderoso Bienvenido a Lin de Sonfrío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corra y carrying deliro o veste! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido al Reino Oscuro. Si me estás siguiendo. Mi corazón. Vengo a separar a los demonios de su griego. Y tú... ...de sus santos. ¿Tan diferentes somos? Estoy buscando una llave. Por supuesto. Shamael guardó muchas maravillas bajo rocaneo. He venido a adquirir aquellas de las que se quiera desprender. Pero temo que no todo va bien. La corte roja. Shamael no permitiría que su reino se deslizara tanto hacia la tierra. Cuidado con qué y a quién encuentras en el trono de Shamael. Del vórtice tan solo salen rumores sobre una reina loca, Lilith, que se aferra al poder. Lilith, ¿por qué no me sorprende? Shamael estaba allí cuando luché contra los Nephilim. Sin duda, lo observaba con gran intens. El demonio Shamael juega una partida con sus propias reglas. Y son sus neones. ¿Me suena ese lugar? Roca Negra. Sí. El trono de Shamael. El príncipe de sangre. El vagabundo rojo. Tiene muchos nombres. Y un solo mal. No queda mucho. La corrupción devora roca negra. Igual que devorará el país de las fraguas, la llanura de los no muertos y la propia tierra. Eso es la corrupción. ¿Cuál es su meta? Acabar con la propia existencia. Y cambiarla por la nada. ¿Cómo luchar contra ella? Imposible. Tu valioso equilibrio solo sirve para mantenerla a raño. ¿Pero qué es ella? Solo soy un simple vencader. Por favor, echa un vistazo. Buen precio. Buen precio. saludo. saludo amigo caminante. Saludos amigo caminante. Saludos amigo caminante. ¡Ur! Saludos amigo caminante. Gracias por ver el video.